No sé cómo decirlo, porque siempre empezamos con esa frase, claro que sé cómo decirlo, lo nuestro debe terminar. Sí, tú me gustaste, yo no lo niego, me parecías tan dulce. Pero esa dulzura ya no va conmigo, además tienes muchos secretos, y yo quiero evolucionar, y tú quieres seguir siendo lo de siempre. Ahí, esto se acabó, gaseosa de siempre. ¿Ya le terminaste a la gaseosa de siempre? Evoluciona, nueva Frizz, la evolución de las gaseosas, deliciosa, y con menos azúcar, con stevia y sin colorantes artificiales, en sabores de manzana, que sabe a manzana, limón, que sabe a limón, y el novedoso frutos rojos, único en gaseosas, por solo mil y mil quinientos pesos. Frizz, la evolución de las gaseosas.